bienvenidos a la asignatura taller de proyectos 1 ingeniería de sistemas e informática es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el noveno periodo de la escuela académico profesional de ingeniería de sistemas e informática tiende como requisito haber aprobado las asignaturas pruebas y calidad de software y dirección de proyectos desarrolla en un nivel logrado las competencias generales aprendizaje autónomo aprendizaje experiencial y colaborativo ciudadanía local comunicación efectiva las competencias transversales conocimientos de ingeniería medio ambiente y sostenibilidad el ingeniero y la sociedad y gestión de proyectos y las competencias específicas diseño y desarrollo de soluciones análisis de problemas y uso de herramientas modernas su relevancia reside en utilizar las propias técnicas metodologías y herramientas de la ingeniería de software trabajando como parte de un equipo responsable del desarrollo de un proyecto de software de calidad al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de identificar un problema u oportunidad diseñar la solución plantear el proyecto relacionado y llevar a cabo el proceso de gestión y construcción respectivo te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos